Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Patacazo en Catar. Croacia eliminó a Brasil desde los 12 pasos y clasificó a semifinales. Neymar abrió el marcador en el tiempo extra, pero Petovic igualó las cosas. En la tanda de penales, los croatas dieron el golpe y se impusieron por 4-2. Derecha tiró, gol, es un crack. Este es un señor jugador de fútbol. Le pegó abajo, cruzado contra el palo derecho. A la izquierda, Allison. Señoras y señores, Croacia gana 3-1 con un penal más. Y hay muchos que dicen que el tercer penal es el más importante en la serie. Croacia lo hizo Brasil, tendrá que hacerlo con Pedro, el número 25 que se viene, para ponerse a tiro. Si no, la cosa le va a quedar muy en repecho. El Flamengo ya acomodó la pelota. Está Pedro para pegar, retransmito, orientar la radio del Mundial. Croacia hizo los tres. Viene el tercero de Brasil. A Pedro tiró, gol, qué bien que le pegó. Gol de Brasil. Se frenó cuando llegó a la pelota. El arquero se inclinó hacia la izquierda. Apenas su besita, la remató hacia la derecha. Le pide a la gente caliente más. Casi 44.000 personas en el estadio. Gana Croacia 3-2. En Qatar juega a los mejores y en tu hogar también es Marteviel. Donde es 32 pulgadas a solo 175 dólares. Barra acá cinco esquinas sin comparación. Se viene el cuarto penal para Croacia. ¿Quién es, muchachos? Orsic, camiseta número 18. Gracias, Orsic. El cuarto penal, corta carrera. De cuatro pases inclinados y a la izquierda. Va Orsic, llegó, tiró. Qué bien que le pegó. Ah, qué bien que le pegó. La pelota dio en la parte interna de la doblea contra el palo derecho. Se tiró Alisson y no llegó. Los cuatro lo descoló hacia adentro. Brasil tiró tres y hizo dos, cerró uno. Marquino, si lo erra Brasil o lo ataja el arquero Croacia, semifinalista de la Copa del Mundo. Si no lo hace Marquino. Si lo erra Marquino o lo ataja el arquero Nivakovic, Croacia, semifinalista de la Copa del Mundo. Momento de enorme tensión en el estadio de Station City. Transmite Radio Oriental. La radio del Mundial corta carrera de tres pasos. Va Marquino. Atención, llega Marquino, es el número cuatro. Tiro, pegó en el palo. Pegó en el palo. Brasil afuera de la Copa del Mundo. Brasil afuera de la Copa del Mundo. Croacia, otra vez semifinalista del Mundial. Tiro a Marquino, pegó en el palo. Pegó en el palo en la base del caño derecho. Segundo del arquero, iba a su izquierda. Brasil se queda afuera de la Copa del Mundo. Neymar se queda afuera de la Copa del Mundo. Se tiran al suelo los jugadores brasileños a llorar mucho. No lo pueden creer. Y los croatas que lloran de emoción en las tribunas. Y los croatas que lloran de emoción en la cancha. Y los jugadores que se abrazan. Y el cuerpo técnico que se abraza. Y Modric. Va a ir a Brasil. Afuera de la Copa del Mundo. Afuera Brasil. Croacia semifinalista. Corren los croatas a Livakovic. Afuera Brasil, señoras y señores. Se cae un gigante. Se cae un gigante. Se cae un gigante. El pentacampeón que ya ponía la sexta estrella en el pantaloncito. En el escudo ponía la sexta estrella. Se queda afuera en cuartos. Va a ir a Brasil. Hasta el próximo mundial. Los cancheros del mundo están afuera, señoras y señores. Croacia. Croacia semifinalista de la Copa del Mundo. Tremendo impacto en la Copa del Mundo. Afuera un candidato. Afuera un gigante. Afuera el más campeón. Brasil que había logrado destrabarlo con un soberano golazo de Neymar. Es tremendo el fútbol. Es hermoso el fútbol. En Neymar hace 20 minutos era alegría, baile, zamba. Ahora está desplomado en la mitad de la cancha llorando. Festeja Croacia. La fiesta es croata con ese fenómeno de Modric. Con la figura de Livakovic. En los penales se impuso Croacia. De un temple tremendo. Porque cuando Brasil se puso un acero parecía que estaba afuera. Lo fue a buscar con ese temple. Con ese carácter que caracteriza a esta nación. Y a estos jugadores que otra vez han estado a la altura. Subcampeones en el 2018. Ya semifinalistas en el 2022. Ojalá que el martes les toque a Argentina. Afuera Brasil. Y esto sí que es un impacto tremendo. Señoras y señores. Los bailarines ahora están llorando. Pasa Croacia. Se mete entre los mejores cuatro de la Copa del Mundo. Vamos Argentina. Es el momento Argentina. A una hora y cuarto del comienzo del partido. Dejamos aquí. Nos vamos al USAID. Afuera Brasil. Los campeones bailando. Se quedaron afuera de Qatar. Abrazo grande. Eso que te imaginas. Eso que parece una locura. Es posible. Y lucharemos hasta el último día. Mientras nos queda ilusión. Por hacerlo realidad.